Un hombre de cita. De la marca teca que tenemos para ti. Te esperamos. Decomóvel. Decoración y muebles con estilo. www.decomóvel.cl Fono 041-321-329 Agenda Inmobiliaria, sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana. En lo mejor del campo, llevamos nuestros productos del huerto a tu hogar, dando el sabor de siempre a tus recetas. Lo mejor del campo, variedad y calidad en su mesa. Mueve tu vida, mueve tu cuerpo. Inca Concepción te invita a practicar actividad física en familia en pleno centro de la ciudad y con las mejores instalaciones. Gimnasia acuática, cursos de natación, clases de fitness, deportes, musculación, sala de juegos, guardería infantil, biblioteca y tienda de artículos deportivos. Todo apoyado con profesores de educación física, kinesiólogos, nutricionistas y masajista. O'Higgins 825 Galería Inca Tercer Piso Concepción. www.incaconcepcion.cl Canal 9, Bio Bio Televisión, presenta este fin de semana, Noches de Jazz, Vinos y Blues, con el brasileño Sergio Duarte, uno de los más reconocidos músicos del continente, acompañado por la mejor guitarra del blues del país, Felipe Ruf, en Noches de Jazz, Vinos y Blues, sábado a las 14.45 horas y repetición, domingo 19.45 horas, por Canal 9, Bio Bio Televisión. ¿Te gustaría vivir en un edificio en el sector familiar y antiguo de Concepción? Entonces conoce Futuro Black, un gran proyecto que se construirá en Camilo Enríquez 3015, frente a Colegio La Araucana. Podrás comprar con subsidio de 200 UF, 14 pisos con terraza panorámica, bicicleteros, sala de juegos, gimnasio. Llama al 412-1832-63 o visita ifuturo.cl. Reserva hoy, ahorra tranquilo y reside el 2018. Edificio Futuro Black, a la altura de tus sueños. Edificio Futuro Black, a la altura de tus sueños. Es vivo, contigo, para que vivas mejor. El video de la abuela fue compartido en Facebook, sin descontar saldo. Recarga tu prepago en Dell desde 3.000 pesos y navega por Facebook, Twitter y WhatsApp. Si eres cliente, disfrútalo. Si no, cámbiate a la red más moderna de Latinoamérica. Ahora, recarga tu vida con tu prepago en Dell.